Y ahora sí, ya, vamos a continuar con Pokémon Rojo. Ayer no hubo stream, ayer en teoría iba a ser stream de Pokémon Rojo. Sin embargo... ¡Oh! Espera, 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 espera un momentito. Espera un momentito. Vamos a utilizar corte, que lo tienes tú. Vamos a volver a Carmín. Porque ahora que tenemos la bici, que por cierto, aquí está la guardería. Ahora que tenemos la bici, podemos ir por la cueva de Iglis, ¿vale? Porque queremos básicamente pillar corte. No, esto no. Queremos pillar corte. Que es bastante... De corte no, perdón, de estello. Y obviamente tenemos que dar todo un volteo bastante grande. Un poco, me da un poco de pereza tener que utilizar la bicicleta siempre que salgo de alguna parte o whatever. Y eso que acaban de ver ahí es movimiento de falla red. O sea, no como tal, pero sí como que tengo esa costumbre de echarme para la izquierda. Vale, pues vamos por aquí. Los Diglett me dan un poco igual. Diglett o Ductrío en general. Es un Pokémon que también me gusta mucho. No estéticamente ni nada, sino que me mola. Es un Pokémon... Además que pegan... Ustedes imagínense porque con Ductrío tienes acceso a terremotos, obviamente. Y si tienes acceso a terremotos, básicamente tienes una cosa muy guay. Y es que Ductrío es uno de los Pokémon más rápidos. Más rápidos del juego. Creo que el más rápido es Electrode. Jolteon. Mewtwo, por supuesto. Y hay otro que es muy muy rápido también. Y luego creo que va Ductrío. Si no me equivoco. Entonces, como en este videojuego los críticos funcionan calculándose mediante la velocidad base del Pokémon y todo el rollo. Eso significa que Ductrío, Mewtwo, Electrode van a pegar muchos más críticos que el resto. Y aquí estamos en la... Esto es la cueva de Iglet y tal. Pero aquí estamos y... Se fijan un poquitito. ¿Vale? Esta cueva que está al lado de la entrada a Pueblo Paleta. O sea, Pueblo Paleta, perdón. A Ciudad Plateada. Y entonces, si vienes aquí... Y hablas con este. Dice un Pokémon debilitado, no puede luchar. Pero puede usar movimientos como el de cortar. Era aquí, ¿verdad? O yo me estoy confundiendo. Busco un Abra, quieres cambiarlo por un Mr. Mime. No. ¿Dónde está Estrello? ¿Aquí, quizás? Si les soy sincero, no tengo ni puta idea. Pero sé que era por aquí, ¿no? O sea, hace tanto tiempo ya que jugué a esto que ya ni me acuerdo. A ver, tú. Hola, ¿te acuerdas de mí? Soy ayudante del Profesor Oak. Si atrapaste 10 tipos de Pokémon, me deberías dar el Destello. Creo que los atrapé. 11 tipos. Muy bien, pues dame el Destello, por favor. Muchas gracias. ¿Y tú qué me cuentas? Si un Pokémon aprende el Destello, podrás cruzar el Túnel Roca. Ahora, puedes cruzarlo sin él, pero... Yo que sé, ya que estamos. Más PS, no está mal. Ups. ¿Qué hay por aquí? Piedra Lunar. No me va a hacer falta. Vale, pues nada. Aquí solo hay corte y corte y corte. Supongo que esta parte es la que está a la derecha de hacia donde... O sea, de por donde entras al Bosque Verde, ¿no? Pero Zeta, ¿por qué no te mueves con la bicicleta? Porque es que me da muchísima puta pereza. Por cierto, vamos a grabar hoy dos episodios. Porque uno es para hoy mismo, para el día 9 de octubre. Y el otro es para el siguiente día, para el día 10 de octubre. Así que este debería estar saliendo el 9 de octubre. Vamos a cortar esto con paras y simplemente... Ups. Simplemente movernos para arriba. Uy, no, por aquí no. Por aquí. ¿Tú, por cierto, me dices algo interesante? ¿Qué me das cuenta? Fui al túnel roco, pero está oscuro y me da miedo. Si el de este y un Pokémon pudiera alumbrarlo. Vale, voy a hacer una cosa. Vamos a bajar del todo. M105. Abra puede, pero... Un poco guiñacete, en verdad. ¿Qué hace este yo en esta generación? O sea, supongo que hace lo mismo que en el resto, ¿no? Es decir, cegar al enemigo y tal. Total, mira. No creo que tampoco necesitemos mucho. En esta generación... No sé si Alakazam puede aprender Amnesia. Amnesia es muy fuerte. Muy, muy fuerte. Porque lo que hace Amnesia, por ejemplo, Slowbro, creo que puede aprender Amnesia. Y si utilizas Amnesia, te subes el especial en el resto de Pokémon. No. Uy, un Ductrio. En el resto de Pokémon, y con el resto de Pokémon me refiero a... Esto no voy a poder huir, ¿verdad? Voy a tener que vencer al Ductrio. Qué curioso que sale un Pokémon nivel 29. Ah, interesante. Claro, es más rápido que yo. Madre mía, el crit. Ok, pues estoy bastante jodido. Muy, muy jodido. Bueno, a Pichioto no debería hacer nada, ¿no? Con excavar. Atacar arena. Bien, GG. El caso es que... ¿Qué estaba diciendo? Yo ni me acuerdo de lo que estaba diciendo, tío. ¿De qué cojones estaba hablando? Ah, vale. Destello... Vale, no. Amnesia, ¿vale? Amnesia es un movimiento que mejora la defensa especial en la tercera generación. A partir de la tercera generación. Sin embargo, en la primera y en la segunda generación, lo que hace este movimiento es... Cuando tú quieras, Pichioto. Lo que hace este movimiento es subir el especial. ¿Por qué el especial? Porque en primera y segunda generación no hay ataque especial, defensa especial. Sino solo especial. Si no me equivoco. Juraría que no me equivoco, ¿vale? Con el caso que produce esto... Es que... Mira, voy a cambiar porque es que no voy a pegar en la vida. Bueno, mira. Pero es que como ya ha utilizado gruñido y tal. ¿Viene el tiene el volador en este videojuego? No, no lo tiene. Vale. ¿Qué tiene? ¿Bicho veneno? Porque es muy efectivo. En fin. No, todo papitiot. En este videojuego, por lo menos sé que en la primera generación sí o sí... El especial es solo una estadística, ¿no? Y se comparte tanto el ataque especial como una defensa especial en ello. Por lo tanto, amnesia, que sube dos niveles, si no me equivoco, la defensa especial en la tercera generación en adelante, en la primera y la segunda generación, lo que hace es, por el contrario, subir solo el especial. Por lo tanto, te haces una máquina super bulky de matar, ¿sabes? O sea, nada especial te va a hacer daño y además vas a hacer muchísimo daño. Si mezclas eso con psíquico, básicamente tienes el mejor maldito personaje que puede pegar, básicamente, especial. Y claro, tiene bastante gracia si te paras a pensarlo, porque creo que los únicos que pueden acceder a amnesia... Me salió en tonillo inglés. Amnesia. Amnesia. Y psíquico, creo, 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 no sé si Alakazam también puede, pero creo que son Mewtwo y Slowbro. Por lo tanto, lo hacen los mejores, malditos, atacantes especiales, creo, ¿eh? Y bueno, básicamente eso. No hay mucho más que decir al respecto. Mira que lo he hecho largo, para una tontería que podía decir. Pero quería explicar un poco cómo funciona el especial en este videojuego y tal. Creo que es así, no soy un experto en Pokémon, mucho menos en la primera generación, que es la que menos he jugado en mi vida, creo. Así que se pueden imaginar. Porque el 4, o sea, el 4. La cuarta generación casi me la paso. Me faltó muy poco para pasármela. La quinta generación no me la ha pasado, pero la he jugado varias veces. Y el resto de generaciones me la he pasado. Segunda generación me la he pasado como es obvio. Tercera también, los remakes de la tercera también. El remake de la segunda no me lo he pasado, por cierto. Me quedé en el alto mando también. En la quinta generación no hay remakes. Y lo que es la sexta y la séptima me la he pasado. Ultrasol y Ultralurn no me he pasado ninguno de los dos. Aquí me van a sacar Odish y Bellsprout. Así que Pizzioto en cierto modo está bien, pero también está bastante bien sacar a Vidril. Que tiene un tipo veneno y tal, y puede hacer algo quizás. Tienes algunos Pokémon en guardia. En verdad, en cierto modo, o sea, no les voy a mentir. Me jode bastante, ¿vale? O sea, no es muy efectivo, fuck. Me jode bastante no poder haber terminado el run de... 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 FireRed hoy. Pero también es verdad. Que... En cierto modo hace el stream más corto. Y por una parte me apena. Porque obviamente quiero hacer los streams después de eso. Tres horas generalmente, ¿no? Pero por otra parte tampoco es que me moleste súper... Gran cosa, ¿no? O sea... Bueno. Ay, que estos también son tipo veneno. Como va el tema. Bueno, pues nada. A base de ataque furia ganamos. Que en cierto modo también me... Me... Me libera un poco, ¿no? Porque no tengo que estar aquí tres horas seguidas. Que puede ser un poco... Tocahuevos a veces. Joder, me despierto al primer turnote. Eh... Tocahuevos no en el mal sentido. No es que me moleste. No es que no lo disfrute. Lo disfruto. Lo que pasa es que me canso. Que es algo que siempre digo. Es decir, yo vivo cansado, tío. Porque parece una tontería. Pero yo voy a clase. Vengo a casa. Tengo a lo mejor una hora de descanso. Y a partir de entonces tengo que... Hacer stream tres horas. Grabar otras tres horas. O dos, más o menos, ¿no? Luego, editar. Que puede ser una hora más lo que tarda en exportar. Que son como dos. Que eso ya no es estar trabajando. Pero no puedo hacer ciertas cosas en el ordenador. Por ejemplo, no puedo jugar a Overwatch mientras exporto vídeos, obviamente. Ah, curiosamente a Death by Daylight sí. Pero últimamente no tengo ganas de jugar a Death by Daylight. Y, eh... Todo eso, teniendo en cuenta que soy humano y que necesito comer, necesito ducharme. Y también muchas veces necesito estudiar. Así que a veces estudio solo cuando estoy exportando el vídeo, por ejemplo. Y obviamente tengo un montón de tiempo libre. Pero cuando tenga menos tiempo libre, a ver qué cojones hago. Porque cuando... No sé, cambiar el horario de grabación y stream o lo que sea, ¿no? O sea... Yo ya lo he dicho varias veces. No soy subnormal. Si en algún momento no puedo... Eh... Hacer stream o... O grabar o lo que sea. Pues lo cambio y ya está, ¿sabes? Si no puedo mantener el ritmo de subir tres vídeos al día. Pues lo cambio a dos o lo cambio a uno y ya está. Y que leen, ¿sabes? ¿Cómo odio la repetición de este juego? Es como un poco estúpido. Voy a cambiar a Pidgeotto y ya está. ¿Ves? Eh... Lo que aumenta es el especial. No aumenta... Joder, cómo se nota el cambio, tío. No aumenta el ataque especial, que es lo que haría desarrollo. Uy, ahora me acaba de saltar. Tengo un programa que básicamente me crea... Eh... ¿Cómo se llama? Como copias de seguridad de mis archivos, ¿no? Y en especial es para los vídeos. Para que... Si en algún momento tengo algún problema... Con el disco duro o lo que sea. Tener... Eh... Un resguardo de los vídeos que tengo grabados y tal, ¿no? El caso es que lo está haciendo ahora. Mientras hago stream. Y no sé cómo va a afectar eso. Supongo que... De ninguna manera, pero... Digo que supongo que de ninguna manera, porque... Vamos a ver, estoy streameando Pokémon Rojo. Quiero decir... De hecho... ¿Cuánto estaré consumiendo en el CPU? Me pregunto yo. Porque estoy... No sé, no estoy haciendo mucho. OBS me está consumiendo... Ojito. Actualmente es 0,6% de la CPU. Que yo creo que podría exportar vídeos y hacer stream a la vez. No me consume nada, tío. Es brutal. Que es lo lógico, quiero decir. Que nos esperábamos, ¿sabes? Voy a salir por aquí, sí. Estaba mirando hoy, por cierto, cuánto cuesta... De hecho, he estado mirando estos días, ¿no? Cuánto cuestan... Una Nintendo DS. Contra ti ya me enfrenté. Vamos a coger este objeto. Mi inventario está lleno. Pues eso no pasa nada. Vamos a utilizar el más PS que conseguimos. Gravler es una buena idea, creo yo. Encontramos la MT-30. ¿Qué es eso? Estaba mirando cuánto cuesta una NDS, una Nintendo DS. Joder, vaya puta mierdote de MT, tío. Ajá, qué bien, me estaba aburriendo. ¿Qué está diciendo? Estaba mirando cuánto cuesta una Nintendo DS con capturadora y cuánto cuesta un cartucho de rojo fuego. Y el cartucho de rojo fuego en español son como 20 y pico de euros. Que sinceramente tampoco me parece tanto. Y... La NDS con capturadora, así que son sus 130 euritos buenos. Que la verdad es que es interesante dentro de lo que cabe. Que sea tan caro. Tan, tan caro. ¿Puedes envenenar a Beedrill? Buen crítico. Bueno, pues nada. Beedrill no vale verga, hermano. ¿A sacar a Pichiotto? Y principalmente lo estaba viendo para los speedruns. Pero no creo que anytime soon me dedique a... A hacer speedruns en consola, vaya. Porque tampoco es que me interese, ¿sabes? Uy, soy idiota, no pasa nada. Vamos a ver si por algún motivo no mata a Beedrill. Estaría guay. Pues... Uuuuh, baby. Te acabas de salvar de una, niño. Sacaré a Ibisur. No me voy a dar a Graveler. Así que no creo que lo haga, pero está bien saber que me costaría más o menos 150 euros ranear un videojuego en consola. Me parece considerable. Pero ni tan mal, en verdad. ¿Quién anda por ahí con esos Pokémon con tan buen aspecto? Me parece que no se quiere volver por una razón. La Nintendo DS es una consola que salió hace... Nintendo DS. Sin el Capture Card. 2004. O sea, 14 años. Es una consola que salía hace 14 años. Y es una consola que no me debería estar costando. Bueno, con ese coso de la capturadora y tal, no me debería estar saliendo 130 pavos. Me parece que no es para tanto. ¿Sabes? O sea, me parece que sí, que debería ser carillo. Debería ser alrededor de 70, 80 pavos. ¿No? O sea, vamos a buscar en Ebay, por ejemplo. Esto es lo que me gusta de hacer stream, que puede hacer cualquier chorrada esta. Nintendo DS. A ver cuánto cuesta una Nintendo DS. Consola. 19,50 euros. Z, ¿quieres cambiar de Pokémon? Sí, quiero cambiar de Pokémon. De hecho... Voy a seguir sacando a Vidril, ¿sí? A la Charmander, a gusto. El caso es que una Nintendo DS, por ejemplo, salió en 2004. ¿Cuándo salió la PlayStation 3? En 2006 o algo así, ¿no? 2000... No, esto es Discontinued. 2006. Mira, la he clavado, además. Si, por ejemplo, vienes a Ebay y buscas una PlayStation 3, también te sale cara. O sea, no te va a salir 20 euros. Vamos a ver. Esta sale 56 pavos. De hecho, voy a juntar PlayStation. Esta, por ejemplo... Vale, pero esto es puja. ¿Vale? 80 pavos. 65 pavos. 92 pavos. 75... Me parece caro. De cojones. O yo qué sé, la PlayStation 2 también salen caras, tío. Que me parece como muy estúpido. O sea, es 48,95 euros por una consola que salió en unos 90. ¿Qué me estás contando, loco? O sea, no flipes tampoco, ¿sabes? O sea, eso no cuesta 40 pavos. Y eso es un poco lo que me molesta. Porque si yo me quisiera comprar una GameCube, me saldría súper caro todo. Y ojalá. Ojalá me pudiese comprar una GameCube y poder ranear en serio, tío. Pero paso también. Bien. Uf, he borrado Picotazo Venenoso porque soy idiota. Bueno, no pasa nada. Hemos aprendido doble ataque que la verdad es que está bastante bien. Lo que pasa es que nos quedamos sin movimiento de tipo veneno. Pero bueno. ¿Tú qué? Madrugo todos los días para cuidar a mis Pokémon del tipo capullo. ¡Del tipo capullo! Vale, vale. Genial, genial. No sé si es una mala traducción como tal o es simplemente que... Que... Que realmente se referían a eso. A los Pokémon tipo capullo. Pero es que no es tipo capullo, es tipo bicho. Pero no sé. Muy bien, te estás inflando para no pegar críticos, amigo. Por cierto, no sé si saben que en este videojuego... Si haces daño a un enemigo, pero no le haces suficiente daño, no haces... Yo qué sé. No llega el cálculo a 0,5 pongamos, ¿no? Que ahí a partir de ahí es de donde se suele... A coger... El... Ya es de donde se suele redondear a 1, ¿no? De 0,5. Si no haces más de, digamos, 0,49 de daño... No haces daño al enemigo. Haces 0 de daño. Porque se redondea abajo. A 0. Y es algo totalmente absurdo. Pero pasa. De hecho, en el GDQ... Hace ya... Un año y medio. O dos años. Algo así. Hubo un rank. De hecho, hubo una... Una carrera, ¿no? Entre Extra Tricky, Exarion, Kizaron y Gunner Maniac. Y a Gunner le pasó eso. Que tenía un Odish, ¿vale? Y estuvo... ¿Por qué puedo aprender fortaleza al 29? ¿Estamos tontos? ¿Qué les pasa, loco? No sé. Gunner tenía... O sea, estuvo en una pelea. La perdió y sacó al Odish. Y Odish, si hacía daño, básicamente no... No pegaba. ¿Sabes? O sea, era totalmente ridículo porque no pegaba. Y estuvo así un rato. Porque creo que el... El enemigo se había quedado sin PP. El movimiento o lo que sea. O... Yo qué sé. O no le afectaba el daño o algo así. Y básicamente estuvo esperando. Esperando, esperando, esperando. Todo el rato. Hasta que por fin... Eh... Le mataron. Se mató con combate o algo así. Lo cual me hizo muchísima gracia. Mucha, mucha gracia a ti. Fue uno de los mejores momentos de aquel entonces. Que por cierto, esa es una de las carreras que vi en directo del GDQ. Y me parece quizás... Lo mejor que he visto en un GDQ. Me encanta porque lo tiene todo. Porque tiene... La gracia de Kizaron. La mala suerte de Gunner. Lo... Putísimamente bueno que es Hexarion. Porque es ridículamente bueno. Raneando cualquier videojuego de Pokémon. En verdad. Y no es por comerle los huevos. La verdad es que me parece que es muy bueno. Por varias cosas. Principalmente también por Mindset. Es decir. Hexarion es alguien que... Vale. Que se. Parecía que había algo aquí. Pero no. Ja, ja, ja. Vamos, pequeñazo. Hexarion es alguien que... No tiene mal Mindset a la hora de ranear. No es que esté cabreado todo el rato. Sabe entender los videojuegos. Y como... Ranear el videojuego. Y eso es... Bastante impresionante en mi opinión. Me gusta muchísimo como lo hace. Y es lo que digo. No es por comerle los huevos. Pero me parece que... De todos los runners que hay. Hexarion es sin duda uno de los mejores de Pokémon. Y si no quieren mi opinión. Pues yo que sé. Los números hablan por su cuenta. Tiene unos cuantos world record. Y obviamente. Yo que sé. Ganar no me cae tan bien. Por ejemplo. Pero me parece tan bien. Que... El grindeo que hace. Porque ganar se pega muchísimo tiempo al día. Reiniciando y reiniciando y reiniciando. Hasta que consigue un run. Es... Brutalísimo. Y... Joder. Hay que reconocer estas cosas, tío. O sea, no es todo cuestión de no sé quién, ¿no? Y luego tiene a Extra Tricky. Que es... Adelante mi super bicho Pokémon. Extra Tricky que es básicamente alguien que... Si bien en aquel momento no... No estaba muy en activo ni nada. Y obviamente... Ahora incluso menos. A la hora de hablar de Pokémon Rojo y tal. Es alguien que lleva tantísimo tiempo raneándolo. Que tiene muchísima idea de todo lo que pasa. Y además la ruta la había diseñado él. Si no me equivoco. Así que era como... Todo. Todo lo que tenía. Y... Además. Por si eso fuese poco. Además tenía... El comentario de Shenanigans. Que fue... Jodidamente bueno. O sea, me parece... De lo mejor del GD Cube. Sin lugar a dudas. Hay pocas cosas que me gusten más... Que eso del GD Cube. Y por ejemplo. El run de Shenanigans. De Pokémon Azul. 151 creo que es. Fue un muy buen run. En mi opinión. Muy divertido de ver. Y tal. Y... ¿Cómo se llama ese hombre? Que raneó Bloodborne. Y era... Básicamente. Ese hombre salió... No sé si fue el año pasado. O cuando fue. Pero básicamente salió raneando... Vale, sí. Ya está. Ya está. Ya. Ya sé que... Ya. Gracias. Tengo que quitar ese sonido por cierto. A ver. Ahí. Este señor salió raneando. Bloodborne. Y me parece que... Si bien te puede abrumar un poco. Llegado a un punto. Creo que lo hizo muy bien. Porque... Captó la atención de prácticamente todo el mundo. Muy muy rápido. Muy muy rápido. O sea. Desde el primer momento. Ya había... Eh... Muchísima atención. Por cierto. Creo que el tipo bicho es... Súper efectivo contra el tipo veneno. Y otro que furio por aquí. Ok. Voy a cambiar esto aquí. Por cierto. Y... Esto aquí. Eh... Captó la atención muy bien. Porque era muy gracioso. Pero también sabía muchísimo del run en general. Y obviamente eso... Me moló muchísimo en ese momento. Pero el Jirikyo ha tenido... Cosas muy muy buenas. Por ejemplo. Me gusta muchísimo el run de Wester. De Pokémon... Creo que fue verde hoja en aquel momento. Que está contra Hex. Me parece lo puto mejor, tío. Pero vamos a ir dejando este episodio por aquí.